...para la presentación del Plan Estratégico de Castilla y León contra la soledad no deseada y el aislamiento social. Durante los próximos minutos todos ustedes van a ver y escuchar, ya sea a través de la proyección de vídeos o de testimonios en directo, el relato de diferentes personas que nos van a demostrar cuán necesaria es la aplicación de este Plan Estratégico. Para empezar, vamos a empezar con la proyección de un vídeo que protagoniza María Eugenia Zalama. María Eugenia es una de las participantes de un grupo de debate que se llama Expertos por Experiencia, una iniciativa creada dentro del marco de un proyecto europeo para reflexionar sobre la soledad, para después poder elaborar un informe que aborde este tema desde la propia experiencia y vivencia de las personas mayores. Vamos a verlo. Me llamo María Eugenia Zalama y estoy trabajando en un grupo de expertos por experiencia. Sobre todo lo que más me preocupa es la soledad. Después de la pandemia he conocido la soledad que hay ante las personas mayores. Soledad también, todos sentimos soledad en algún momento. Hay una soledad compartida, que puedes estar con mucha gente y estar sola. Por ser personas mayores no tenemos por qué sentirnos solos, porque pienso que podemos seguir aprendiendo, podemos hacer amistades nuevas, participar de estos grupos, eso evita la soledad. Incluso estás en casa, por ejemplo, y tienes programas de entretenimiento que puedes utilizarlos para no sentirte tan sola. Puedes estar muy acompañada, pero sí sentirte sola también. Para combatir la soledad lo más importante es tener un proyecto vital, para poder tener un envejecimiento activo y compartirlo con los demás, claro. Bueno, pues ahora van a conocer a Pilar Pizarro Pizarro. Pilar es una de las alumnas del programa interuniversitario de la experiencia de Castilla y León, con sede aquí en Medina de Río Seco. En este programa colaboran universidades públicas y privadas de toda la comunidad. Y en el curso previo a la pandemia tuvo más de 5.000 alumnos matriculados distribuidos en las 27 sedes que existen. Este curso inaugura nueve sedes online para facilitar la participación de las personas mayores que viven en los pequeños municipios de Castilla y León. Pilar, por favor, cuando quiera. Buenos días. Llevo viviendo en Río Seco ahora mismo cuatro años, desde que me jubilé. Yo he vivido en Madrid toda mi vida, he trabajado toda mi vida en Madrid. Y aquí me he sentido acogida muy bien. Mi familia está aquí, entonces no me he sentido extraña. Y sí que es cierto que cuando vine te ofrecían cantidad de proyectos y uno de ellos era lo de la Universidad de la Experiencia. Me ha encantado. He trabajado en el mundo de la cultura durante muchísimos años y entonces el continuar con ello siempre te hace aprender, te hace crecer. Y sí que es verdad que lo que pone aquí la soledad no deseada o el aislamiento social, eso también evita que lo sientas. Yo no me he sentido ni aislada ni sola. Hacer amistades a estas alturas de tu vida, pues tampoco quizás sea lo que más buscas, pero sí estar acompañada. Vamos a ver, el primer año sí fue presencial. El segundo año ha sido online, claro, porque nos cogió la pandemia. Y como a muchos me tocó estar hospitalizada y las clases online me las vi en el hospital. Entonces eso también me acompañaba. Me siento muy agradecida. Río Seco ofrece cantidad de posibilidades culturales, deportivas y demás. Y es solo que nos animemos a participar en ellas. Si tampoco ni te supone un gran esfuerzo ni nada. Bueno, miento, sí te supone el esfuerzo de tener que salir todos los días de casa. Entonces, pues de alguna manera también te preocupas de ti misma, de no abandonarte, de seguir, yo qué sé, teniendo contacto con la gente. Entonces, a eso yo creo que es a eso a lo que va encaminado todo este tipo de programas en los que se participa. Y nada más podría decir, simplemente que la gente se anime. Yo estoy encantada con lo de la Universidad de la Experiencia. Son dos días a la semana, dos horas cada día. Pero no sé, que motiva un montón. El profesorado que tenemos es fantástico. Y un montón de materias que unas te pueden apetecer más o menos, o te pueden interesar más o menos, o te pueden captar más o menos. Pero todas te enseñan. Y yo creo que eso es lo importante y lo necesario en los momentos en los que nos encontramos ya la gente mayor. Y eso es lo que tengo que deciros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar. Vamos a ver a continuación un vídeo que protagoniza Ángela Sánchez. Ángela es socia y voluntaria de un centro de día de la Gerencia de Servicios Sociales de Laguna de Duero, en la provincia de Valladolid. Los centros de día son espacios en los que se ofrecen actividades para la promoción del envejecimiento activo y la participación social. Existe toda una cartera diversificada de actividades para que cada uno elija la que más se adapta a sus necesidades. Vamos a ver el vídeo. Soy Ángela Sánchez, pertenezco a este centro de día y soy voluntaria. Cuando me jubilé, yo tenía que utilizar el tiempo en alguna cosa. Entonces, me vine al centro de día y ahí ya escogí lo que mejor me parecía para mi forma de ser. Participo en el club de lectura, en talleres de yoga y de pilates, y después en cosas que hacemos en el centro para festejar el día del libro y cosas así. Bueno, la soledad es muy complicado decirlo, pero bueno, pues es un estado que tienes que rellenarlo con cosas. Y me parece mucho peor la soledad acompañada que la soledad sola. Es que al no tener actividades que rellenar el tiempo, pues se dan muchas vueltas a la cabeza. El no perder el afán de querer aprender cosas y el estar activo y querer remediar lo que puedas alrededor tuyo, me parece imprescindible, porque con la ilusión siempre estás dispuesto a aprender cosas, a estar activo y a superarte y ayudar a la gente que tienes alrededor. Un centro de día me parece muy importante para las personas, porque aquí nos conectamos unas con otras y cambiamos impresiones con gente que tenemos las mismas inquietudes y los mismos intereses. Antes de que suba al escenario, les voy a presentar primero a Felicísima Hernández Martín. Felicísima participa en una actividad de envejecimiento activo de Villa García de Campos, en la provincia de Valladolid. Las administraciones públicas y las entidades de personas mayores colaboran para que estas actividades de envejecimiento activo sean también accesibles a las personas que residen en pequeños municipios. Tienen actividades como la gimnasia, la estimulación cognitiva y otras actividades que realizan en compañía de otras personas y que contribuyen no solo al mantenimiento de una vida saludable, sino que favorecen el acercamiento entre personas. Felicísima, cuando quieran. Buenos días. Buenos días. Yo represento a Villa García. Soy la presidenta también de la Asociación de Jubilaos. Y bueno, por lo pequeño intentamos de que haya cosas, pero nos cuesta también bastante. Tenemos gimnasia y tenemos aula de cultura. Y pues te obligas a salir porque hay días que, por circunstancias, a lo mejor no te apetece. Y entonces, pues llega la hora y vas a las actividades. Y igual en gimnasia que cuando el aula de cultura. Lo que pasa es que cada vez nos lo ponen más difícil, así que a ver si nos vais echando una mano. Porque, por ejemplo, la gimnasia nos gustaría tenerla por la tarde. Porque con esto de la pandemia, pues hay mucha gente que se han borrado de personas mayores. Entonces, pues ha ido entrando también algunas que trabajan. Y claro, por la mañana imposible que no pueden hacer la gimnasia. Entonces, nos está costando a ver si nos lo pueden dar por la tarde. Y pues es todo esto. Luego también tenemos el aula de cultura por la tarde. Y si no fuera por algunas que se han ido incorporando, pues desde lo de la pandemia, que esto nos ha machacado a todos, pues se han borrado muchas. Porque antes éramos un grupo de 10 o 11 y ahora nos hemos quedado en 5. Y es todo lo que os puedo contar. Gracias. Gracias. Nuestro siguiente protagonista es Enrique Rodríguez. Rodríguez, Enrique es el presidente de la Red de Federaciones de Asociaciones de Pensionistas y Jubilados de Castilla y León. Esta red está integrada por las federaciones provinciales de jubilados y pensionistas de las nueve provincias y más de 1.500 asociaciones, fundamentalmente en el ámbito rural. Es una organización que tiene una especial relevancia a la hora de abordar el tema que nos ocupa aquí, el tema de la soledad no deseada y el aislamiento social. Enrique, cuando quiera. Buenos días. Efectivamente, soy el presidente de la Red de Pensionistas y Jubilados de Castilla y León. La red está formada por más de 1.500 asociaciones repartidas por todos los pueblos de nuestra comunidad. El tema principal, antes de la pandemia, era lo que nosotros llamamos, y vamos a seguir llamando después, todas las actividades a realizar por el envejecimiento activo. Como una de las socias de una de las muchas asociaciones que tenemos en la región, pues hay gimnasia de mantenimiento, actividades culturales, todo el tipo de actividades, que en definitiva es para que los mayores no estén solos, para decir a los mayores uniros en un centro y compartir vuestra soledad. En estos tiempos de pandemia ha sido muy difícil, puesto que los centros ha habido que cerrarlos, pero estoy seguro que con el voluntariado puro y duro que ha habido en todas las asociaciones, nuestros mayores de todos los pueblos de Castilla y León no han estado solos. Se han sentido acompañados y arropados en todo momento los unos con los otros. Vamos a seguir trabajando. Ahora ya que se estabiliza todo esto un poco, con la mano y con la ayuda de la Gerencia de Servicios Sociales, que siempre hemos trabajado, y vamos a seguir trabajando en colaboración, seguro que vamos a que esta soledad no deseada se rompa y volvamos a ser los mismos de siempre, los mayores de Castilla y León, pero con más ilusión que nunca. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Pues ahora vamos a conocer el caso concreto de una de estas asociaciones, porque vamos a escuchar a José María Collazos, que es el presidente de la asociación El Hogar de Tor de Humos, una asociación que está integrada dentro de la Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas de Valladolid. Como asociación de personas mayores, es un referente, como no, en su municipio, además de ofrecer oportunidades para la participación, tiene un relevante papel para el logro de la cohesión social y la dinamización del territorio. José María, cuando quiera. Buenos días, un saludo para todos los presentes. Todas las personas mayores que vivimos en los pueblos queremos permanecer en nuestra casa hasta el final de nuestros días. Por esta razón, reivindicamos en cada momento el poder disponer de medios y de servicios que nos permitan llevar una vida digna y llegar a ser ciudadanos de primera en nuestro estado de bienestar. Permanecer en nuestras casas tiene sus ventajas y también sus riesgos. Uno de los riesgos más serios es el aislamiento social. Para luchar contra él y contra la soledad no deseada, nada mejor que estar bien comunicados con el mundo exterior, estar bien relacionados con nuestros vecinos y tener motivos para intentar escapar de ese aislamiento. Ser miembro de una asociación de personas mayores, participar en sus actividades, comprobar que otras personas se preocupan por ti, tener motivos concretos para salir de casa, para arreglarte, para mirarte al espejo, todo esto puede ayudarnos a sentirnos menos solos. Por estas razones, desde la asociación debemos hacer todo lo posible para atraer e invitar a todos los mayores del pueblo a formar parte de nuestra asociación. Desde aquí, quiero hacer un llamamiento a las autoridades y a los trabajadores sociales para decirles que el aislamiento social no se combate desde los despachos, sino estando a pie de obra, hablando con los vecinos, con los comerciantes, con los ayuntamientos, con los miembros de las juntas directivas de las asociaciones. Tal vez ellos puedan daros pistas de ausencias, de comportamientos extraños y de sospechas de necesidades no confesadas por quienes las padecen. Muchas gracias. Gracias, José María. Vamos a ver a continuación un vídeo que protagoniza Ángeles Meneses. Ángeles es voluntaria de la Asociación de Alzheimer de Valladolid. El voluntariado es una de las formas más bonitas de sentirse útil, ¿verdad? Y además de acompañar a los demás, a quienes necesitan esa compañía. Las asociaciones de Alzheimer de Castilla y León están formadas por una red de voluntarios que la conforman más de 600 personas. La actividad de voluntariado genera un sentimiento de utilidad que aporta un nuevo sentido a la vida y que conecta socialmente a las personas. Soy María de los Ángeles Meneses Baquedín. Me conoce todo el mundo por Angelines. Soy socia y voluntaria de la Asociación de Alzheimer de Valladolid. Yo he necesitado mucha ayuda, necesito mucha ayuda y todo lo que pueda aportar para bien de la sociedad y de estos enfermos y los familiares de estos enfermos, pues me parece bien. La soledad es muy triste, es muy triste y el estar simplemente acompañado por teléfono. Sabes que te llaman para cualquier problema que tengas o que tienen, es muy importante. Yo, por ejemplo, recibo muchísimo de mis compañeras. Además, recibes un círculo de amigos que te haces, que estamos todos, nada que necesitamos o nada que nos vemos débiles, allí estamos ayudándonos los unos a los otros. El voluntariado es una forma de sentirse acompañado siempre. Si no es por teléfono, es porque vienes aquí, si no porque quedas con ellas a tomar un café o porque las tienes que acompañar a alguna gestión o lo que sea. El voluntariado es fabuloso, por lo menos para mí. María Isabel del Campo Cartón es nuestra siguiente protagonista. María Isabel cuenta con asistente personal. La finalidad del servicio de asistencia personal es el apoyo a la activación y desarrollo del proyecto de vida de las personas. Rural Care y otros proyectos similares que se están desplegando por la comunidad están evidenciando la contribución de este servicio para disminuir el sentimiento de soledad de las personas, generar nuevas redes sociales y prestar apoyo en la realización de las actividades que den sentido a su vida. María Isabel, cuando quiera. Yo creo que María Isabel se merece un aplauso, ¿no? Porque con esta edad venir a hablar en público. Yo la acompaño, María Isabel. Sí, yo le ayudo. Yo ahora le sujeto la muleta, ¿vale? ¿Quiere que le sujeto la muleta? Sí. Buenas tardes. Acérquese un poquito a los micros. Ah, sí. Buenas tardes a todos. Yo no sé qué. Yo también estoy ahí que tengo ayuda a domicilio porque estoy bastante fastidiada y tengo que eso es lo que hace falta en mi pueblo, que hay muchas personas mayores que necesitan una ayuda y no la tenemos, claro. Bueno, yo sí la tengo. Y es lo que venía así, a ver si se podía mandar personas para las personas mayores se encuentren con apoyo para hacer sus cosas y no salir a comprar y todas las cosas que necesitamos. A ver si no lo pueden conceder. Yo creo que no. ¿Perdón? ¿Algo más que decir, María Isabel? Yo creo que no. Mensaje bien claro. Con eso he dicho bastante. Nada, muchas gracias. Nada, usted, por favor. Fenomenal, fenomenal. Yo le ayudo a bajar. Venga por aquí. Muchos nervios, ¿no? Bueno, pues lo ha hecho fenomenal usted. Uno nunca puede decir que no va a participar en algo de esto, ¿verdad? ¿Quién se lo diría a usted? Gracias a usted, María Isabel. Se puede decir más alto, pero no más claro, ¿eh? Bueno, pues vamos a finalizar con un vídeo en el que vamos a ver a Clotilde Aguado Rodríguez. Clotilde dispone de un servicio de teleasistencia avanzada. Esta ayuda de manera proactiva a la permanencia e integración en el entorno familiar y social habitual de la persona y atiende situaciones de necesidad, como pueden ser la soledad y el aislamiento social. Vamos a ver el vídeo. Bueno, pues yo me llamo Clotilde Aguado Rodríguez y tengo teleasistencia desde hace varios años. No te digo que me llaman de vez en cuando para que les dé conversación, como soy mi parlona, ¿cómo estás? Digo que no he salido, que he estado por el pasillo. Tengo una tortuga que se cabrea cuando no la doy de comer. Bueno, cuéntanos y así me hacen compañía. ¿Ves como si tienes una compañera o un compañero en casa viviendo contigo? Porque en el momento en que tocas el botón de teleasistencia, a tu disposición, hoy que necesito bajar a la farmacia, pues siempre tendrán algún voluntario que pueden bajar a la farmacia a subirme el medicamento. Otras veces me han llamado la de teleasistencia, Clotilde, hace mucho que no hablamos, que es de tu vida, cuídate. Clotilde, pero no dudes en llamarnos en el momento en que te encuentres alguna necesidad, lo que necesites, aquí tienes lo que necesites, nuestro aquí lo tienes. Es fenomenal, es que vamos, yo ya os digo, es que no me encuentro sola. Bueno, pues ya hemos visto y escuchado todos los testimonios de las personas mayores a quienes queremos, respetamos y cuidamos por todo lo que nos aportan, por toda esa experiencia y amor que nos dan, ¿verdad? Para clausurar este acto ahora pido la presencia, por favor, en el escenario del presidente de la Junta de Castilla y León, don Alfonso Fernández Mañueco. Muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. Quiero empezar saludando a nuestro anfitrión, al alcalde de Medina de Río Seco, al presidente de la Diputación, por supuesto, al delegado territorial, a la consejera y a todo su equipo, a todas las personas que han intervenido antes que yo, muchas gracias por vuestro testimonio, quienes lo habéis hecho aquí de manera presencial y quienes lo han hecho a través de los online, a través de las pantallas de televisión. Muy buenos días porque hoy tenemos que presentar un plan, como bien dice aquí, un plan estratégico contra la soledad no deseada y en favor del acompañamiento social, algo que, como bien habéis manifestado, es especialmente importante. Yo quiero deciros que en Castilla y León estamos en la vanguardia de la protección a las personas y muy especialmente de las personas mayores. Mi gobierno quiere estar con vosotros, está con vosotros. Hemos tomado buena nota de lo que nos habéis dicho, de lo que nos habéis pedido, de lo que nos habéis reclamado y para mí eso es una autoexigencia. Vamos a cumplir con vosotros porque no puede ser de otra manera. Como lo hacen también las corporaciones locales, las diputaciones, los ayuntamientos. Trabajamos de manera conjunta y es algo que creo que hay que resaltar y destacar. Es fundamental que las personas mayores que nos lo habéis dado todo, os lo merecéis todo y tenemos que poner todo de nuestra parte. Por eso nuestro compromiso es inquebrantable y por eso, y por muchas cosas más, somos líderes en España, desde Castilla y León, en la gestión de los servicios sociales y en la dependencia. Porque colaboramos codo con codo con las administraciones locales. Porque colaboramos codo con codo con las entidades del tercer sector, algunas aquí representadas. Porque colaboramos codo con codo con las asociaciones de personas mayores, con los trabajadores que están todos los días con vosotros. Porque aplicamos las nuevas tecnologías para modernizar los servicios y también modernizar y mejorar las prestaciones. Llevamos los mejores servicios sociales a vuestros domicilios. Tenemos un modelo residencial para personas mayores, para que cada uno se sienta como en su propia casa. También apostamos por la misma calidad, como muy bien se nos reclamaba, por la calidad de los servicios sociales en el mundo urbano, pero la misma calidad de los servicios sociales en el mundo rural. Tenemos la plena atención, sin listas de espera en la dependencia, porque somos las que más apostamos por algo que atiende a aquellas personas que más lo necesitan. Y además la dependencia genera empleo vinculado a los servicios sociales. Vamos un paso más adelante que otras comunidades autónomas, que otros territorios, que otros lugares de España. Y hoy presentamos este plan que sigue avanzando, apostando por proteger a las personas que lo necesitan. Y seguimos con este plan apostando por ayudar a quienes más lo necesitan. Aquellas personas que sufren, que necesitan el apoyo en la soledad. Por primera vez, en España, las personas mayores, en situación de soledad, soledad no deseada, soledad, al fin y al cabo, tendrán derecho a distintas prestaciones específicas por esta situación, incluso aunque no tengan una necesidad económica o social. Más de 145.000 personas de más de 65 años viven solas en Castilla y León, en nuestra tierra. Es un número que, además, por los datos que podemos comprobar, va a seguir creciendo en los próximos años. Y lo decíais, quieren vivir en su casa hasta el final de vuestros días, de nuestros días. Y por eso, vamos a estar desde la Junta de Castilla y León a vuestro lado. Aquellas personas que necesitéis de la ayuda pública, estaremos con vosotros. Impulsamos con este plan más de 30 acciones. No las voy a enumerar a todas, pero lo que buscan, sí. ¿Qué buscan estas acciones de este plan? Prevenir, por un lado, también detectar, intervenir mejor y con anticipación en situaciones de aislamiento social y de soledad. Eso es lo que buscamos desde la Junta de Castilla y León. Por eso, vamos a destinar, a lo largo de los próximos cuatro años, 100 millones de euros para poder atender a todas y cada una de las personas que necesitan de nuestra ayuda para combatir esa soledad. Servicios nuevos. Hablaré también de algunos mencionados aquí y que quiero recordar. Pero servicios nuevos. Un teléfono gratuito a disposición de las personas que se sientan solas. Es muy importante que haya un primer contacto telefónico y por eso queremos ofrecerle, a través de ese teléfono, las ayudas a aquellas personas que tenéis, que tienen necesidades y, desde luego, poder facilitarles el acceso a los servicios que ya estamos desarrollando y también a la atención profesional que precisen. Un servicio de seguimiento especial para las personas que están solas a través de la teleasistencia avanzada, como muy bien ha explicado Plotilde. Una red con el tercer sector, con las corporaciones locales, para detectar casos de soledad que se pueden beneficiar de lo que ya estamos haciendo. Es muy importante que aquellas personas que, por unas circunstancias o por otras, se han encerrado en sí mismas y les cuesta salir de casa, tengan esa atención. Haya una preocupación de quienes están en la primera línea. Los ayuntamientos, las asociaciones, los vecinos. Tenemos que trabajar para que podamos contactar con todas las personas que necesitan. Y también vamos a ampliar algo que aquí se ha insistido mucho y se nos ha demandado. Actividades de vida sana, de ejercicio físico, de aprendizaje, como la formación para poder utilizar las nuevas tecnologías y poder reducir lo que llaman los expertos la brecha digital en las personas mayores o con nuevas sedes de la Universidad de la Experiencia, como se tiene aquí en Medina del Río Seco. Vamos a crear también espacios de encuentro con actividades en locales y en centros públicos, como muy bien se nos ha dicho, por la mañana y, por supuesto, también por la tarde. Vamos a crear aplicaciones informáticas para teléfonos móviles y poder facilitar la comunicación y así romper el aislamiento social, como la aplicación del Club de los 60, tan utilizado, con toda la programación y las actividades a disposición de las personas. Vamos a seguir insistiendo en servicios que ya disponíamos. Hasta aquí los nuevos servicios, los servicios que ya disponíamos. La ayuda a domicilio. Estamos mejorando con más usuarios y también con mayor horario, mayor amplitud de horario en la atención a las personas mayores. Fijaros, de las 37.000 personas, algo más de 37.000 personas, casi 38.000 que reciben la ayuda a domicilio en nuestra comunidad autónoma, casi un tercio, 11.000, son personas que viven solas. Pues bien, a ellos tenemos que estar pendientes y cuidarlos. Cuidarlos a todos, pero a las que viven en soledad especialmente. Y también, como se nos pedía, equipos para la promoción de la autonomía profesional, con más de 100 profesionales en todo el territorio, que ayudan a las personas a llevar el control de su vida y además tienen una relación con los centros de acción social, de los ayuntamientos y de las diputaciones provinciales y que dedican un tercio de su tiempo, de su actividad, a atender a las personas que viven en soledad. Decir también que el servicio de asistente personal que ofrece acompañamiento es uno de los que más personas tiene de todas las comunidades autónomas de nuestro país. Estamos hablando de 1.500 beneficiarios. La segunda comunidad autónoma de toda España es Castilla y León en prestar este servicio y como muy bien se nos ha reclamado, vamos a seguir extendiendo ese servicio de las personas que puedan ayudar a quienes lo necesitan, a las personas mayores que están solas o que necesitan la ayuda. En fin, todos estos servicios sociales están además coordinados con el sistema público de salud para derivar a aquellas personas que necesitan no solo la atención sino un cuidado sanitario. El problema de la soledad no deseada, de la soledad no buscada, del aislamiento social se ha agravado en estos últimos meses, en estos últimos tiempos, como muy bien se ha explicado aquí a raíz de la pandemia. Y como recordarán, desde la Junta de Castilla y León actuamos con proactitud, reforzando la red de protección, coordinándonos con las corporaciones locales para hacer esas llamadas proactivas, para atender a aquellas personas que necesitaban desde el servicio de teleasistencia, para recabar la colaboración también de las entidades del tercer sector. Pues bien, toda esta experiencia que hemos tenido a lo largo de estos durísimos 18-19 meses ya y todo el bagaje de la gestión excelente de los servicios sociales en nuestra comunidad, la vamos a utilizar para crear nuevas prestaciones, para esas demandas que se nos han explicado desde este atril, desde las pantallas de la televisión, que son las demandas de las miles y miles de mujeres y hombres de nuestra tierra, que lo han dado todo y que necesitan nuestro apoyo. Ahí vamos a estar. Y seguir así liderando el avance de las políticas sociales en España, que es tanto como seguir liderando la colaboración, la ayuda, la atención a todos vosotros. El plan hoy inicia su tramitación administrativa con la publicación en el portal de Gobierno Abierto. Vamos a beneficiar especialmente a las mujeres que son mayoría entre las personas mayores que viven solas y también a las personas que viven en el mundo rural, en un municipio como en el que hoy aquí nos encontramos en Medina de Río Seco. Un avance que se suma a los muchos que estamos impulsando desde la Junta de Castilla y León en esta legislatura. Aumento de las prestaciones por dependencia, la teleasistencia avanzada tan citada hoy aquí, que va a ser de manera gratuita, el bono rural de transporte gratuito a la demanda, también muy importante, y a programas ya consolidados, como los mencionados de envejecimiento activo, iniciativas como la Universidad de la Experiencia, que tiene aquí en Medina de Río Seco, como decía, una de sus sedes rurales. Nuestros mayores, para ir concluyendo ya, porque no quiero extenderme mucho, nuestros mayores, nos lo habéis dado todo y os lo merecéis todo. Y para ellos, también es la escultura homenaje que después de este acto vamos a inaugurar en el Parque Duque de Osuna, aquí en esta localidad. Dos manos agarradas, talladas en un tronco de acacia por Ángel Martín García, que bajo el título Esperanza simbolizan la cercanía y el cariño de toda la sociedad a nuestras personas mayores, a todos vosotros. En Castilla y León sois un puntal esencial de la sociedad. Vuestra experiencia, vuestra ayuda, vuestro empuje nos impulsa a nosotros a construir un futuro mejor para todos. Y hoy, desde Medina, desde aquí, quiero daros las gracias por lo mucho que nos habéis dado y también por lo mucho que nos seguís aportando con vuestro ejemplo y con vuestros testimonios, como hemos podido comprobar. Muchas gracias con mayúsculas. Muchas gracias. Siempre estaremos con vosotros. Nunca caminaréis solos. Gracias. 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 Gracias.